adolfo pérez de león nacido en santo domingo república dominicana un 10 de enero graduado de ingeniería industrial cum laude con maestría en administración de operaciones de la pontificia universidad católica madre y maestra egresado del programa de liderazgo del instituto nacional demócrata con sede en washington dc posee estudios avanzados en matemáticas economía y finanzas en el ámbito privado es un exitoso empresario del sector de motocicletas en el plano académico fue presidente fundador del comité de estudiantes de ingeniería industrial de la pucamaima en el año 1999 más tarde en la misma casa de estudios fungió como profesor universitario de la cátedra gerencia de operaciones actualmente es vicepresidente nacional y miembro de la comisión política del prm en la campaña del 2020 cuando obtuvieron la victoria en primera vuelta fue supervisor de campaña para el distrito nacional del proyecto presidencial de luis abinader también en la actualidad es el director de promesa don adolfo pérez de león don fabio reña bueno vamos aquí estamos aquí estamos gracias a dios y hacia dónde que vamos nosotros vamos rumbo a las gordas provincia mera trinidad sánchez y luego a mata bonita que es una comunidad que está muy cercana también a las gordas ya vamos en actitud de trabajo así es en posición así completa así estamos de hace 100 días y trabajando intensamente y en compañía por aquí de nuestro gran amigo el momento santana el formidable subdirector de promesa y el resto santana a la orden a la orden escucharte hablar de promesa adolfo háblame de la historia o de cómo hoy te sientes al representar a luis abinader en su gobierno y con la administración de promesa después de todo ese largo periplo pero con dedicación con ahínco sobre todo con disciplina para que luis llegue a la presidencia evidentemente que es un gran desafío un enorme reto quizás el desafío más importante que ha tenido en toda mi vida dirigir una institución de la magnitud de promesa y con la responsabilidad que tiene frente a la sociedad y la importancia que tiene también frente al tema de la salud pero al mismo tiempo también es un gran honor un gran privilegio y me siento altamente honrado de que el presidente de la república me haya dado esta maravillosa oportunidad de poder servirle a mi país y poder servirle al país desde una institución que va orientada a mejorar la salud del pueblo en tiempos de pandemia porque ahora el rol de promesa frente a esta coyuntura es un rol estelar es un rol indispensable para poder garantizar que el pueblo dominicano saldrá airoso saldrá adelante frente a un desafío de condiciones exponenciales como es el COVID 19 la COVID 19 el coronavirus y bueno lo estamos logrando gracias a dios trabajo en equipo un trabajo sistemático consistente que hemos venido desarrollando desde el gabinete de salud y nosotros en la parte que nos corresponde desde la dirección de promesa bueno pues estamos logrando tenemos el virus controlado bajo control por supuesto no podemos bajar la guardia en ningún momento pero gracias a dios vamos vamos caminando bien así nos sentimos nosotros entonces orgullosos felices contentos y con un alto sentido de responsabilidad consciente plenamente consciente del enorme desafío que el presidente ha puesto sobre nuestros hombros y que tenemos el pueblo dominicano expectante observando como nueva generación de la clase política dominicana cuál va a ser en nuestro nuestro porvenir nuestro desafío nuestro el resultado nuestras acciones el día a día que nosotros vamos a desarrollar frente a esta institución mira lo que conocemos al presidente y sabemos lo que fue su dedicación y de la manera que él se enfrentó a conquistar el gobierno o sea fue una lucha pero una posición personal que él asumió desde el primer día que se sentó con su equipo y como siempre lo dice viene la sumatoria tú fuiste de esos que originalmente arrancó con el presidente y hoy puedes decir cuál fue su disciplina y qué fue lo que realmente le fue dando el favor del pueblo y que la gente pudiese aceptar su condición definitivamente el presidente luis avenadero es un hombre especial es un hombre con una capacidad de trabajo extraordinaria es un hombre incansable en el trabajo y también un hombre muy perseverante muy tenaz en los propósitos que acomete en toda su vida y eso ha sido una de las razones fundamentales de su éxito su capacidad de trabajo su persistencia su voluntad de alcanzar de lograr cosas y de trabajar en beneficio del país pero yo creo que nosotros que comenzamos con luis desde desde sus inicios y que iniciamos junto al presidente cuando apenas esto era una idea de un proyecto político yo creo que una de las razones fundamentales es que desde el inicio desde el primer día el presidente luis avenader en ese momento aspirante presidencial luis avenader simbolizó una esperanza de cambio para el país luis avenader desde que comenzó a configurar su proyecto político a darle forma a concebir la fisonomía de lo que iba a ser su propuesta hacia el electorado dominicano siempre tuvo bien presente la idea de que él de que el país necesitaba un cambio y que el país necesitaba aire fresco necesitaba una brisa fresca que necesitaba cambiar de manera definitiva pero cambiar de manera real no solamente un cambio de fachada sino un cambio de fondo lo que había sido la política en los últimos 50 años en nuestro país y entonces yo creo que esa capacidad de trabajo aunado a esa posibilidad real de cambio que representó en todo momento luis avenader bueno fue lo que con el paso del tiempo acumulando fue permitiendo acumular energía política en de giras apoyos energía social también porque no decirlo para poder finalmente consolidar una poderosa maquinaria electoral que es el partido revolucionario moderno y también poder cosechar el apoyo ciudadano que se manifestó el pasado 5 de julio con una victoria contundente del presidente luis avenader en primera vuelta electoral entonces luis tuvo siempre bien claro cuál fue el propósito cuál era la causa que nosotros debíamos defender como organización política y como proyecto político y es justamente ese cambio que tanto demandó y que tanto anheló el pueblo dominicano que hoy ya estamos viendo materializarse y fortificar el propósito apenas 100 días bien de mirada bien de siendo presidente de la república y es sostenible en estos 100 días que las cosas son muy distintas a lo que ocurrió en el pasado eso te iba a señalar estamos marcando los 100 días pero 100 días que las encuestas y la satisfacción también del pueblo se está expresando hoy que nosotros podemos decir que en estos 100 días ha sido la marca que realmente ha dado esa satisfacción al pueblo y que nosotros podemos decir que sea lo que pueda continuar en el gobierno de luis avionader no tenemos un presidente que escucha que se compromete y que cumple yo creo que en 100 días la población dominicana ha podido palpar ha podido evidenciar con los hechos ya no con las palabras que estamos frente a un presidente que está cumpliendo su oferta de campaña un presidente que escucha que tiene una actitud receptiva una actitud vigilante también de todo lo que es su gobierno y es un presidente que establece compromisos serios y reales con la población dominicana y lo más importante que los cumple ya en estos 100 días hemos visto como el presidente de la república ha marcado la hoja de ruta de cuál será el rumbo que tomará el gobierno y por ejemplo en el tema de la salud que es ahora mismo el eje principal de gobierno del presidente luis avionader porque ha sido una de sus ofertas fundamentales de campaña pero también es lo que la población en estos momentos más demanda más requiere recuperar la salud garantizar la salud al pueblo dominicano ya vemos como por ejemplo nosotros encontramos el virus con unos niveles de positividad prácticamente por encima del 30 por ciento y ahora lo tenemos por debajo del 10 por ciento lo que quiere decir que es una pandemia una epidemia que comienza ya a estar dentro de los límites de control y se comienza a evidenciar entonces que hay un trabajo que se ha venido realizando un trabajo profundo para mejorar las cosas y bueno están los resultados entonces yo creo que el rasgo principal de estos 100 días de gobierno y creo que todo el mundo coincidirá en ello es que estamos frente a un presidente distinto frente a un presidente que ha sido capaz de comprender la nueva política y que ha sido capaz de entender que la sociedad dominicana requiere de un liderazgo que sea capaz de escuchar de comprometerse y de cumplir con lo pactado estamos ante una nueva generación política yo creo que el cambio también es generacional en el sentido político para nuestro país luis un hombre hijo de un hombre ya con experiencia política con una gran formación con una imagen de un hombre intachable en la administración pública que también lo compromete a él como presidente hoy a garantizar ese ese trabajo y esa labor que hizo don jose rafael gabinader y realmente a nosotros contemporáneos y que hemos vivido la lucha política en nuestro país y hemos visto cómo se ha desprestigiado también la clase política nos involucra a luchar porque el cambio sea no sólo en el aspecto económico y de vida del pueblo sino también en el aspecto de lo que es el sentir político de aquí en lo adelante que la gente se motive a participar y que realmente el partido revolucionario moderno yo creo que tiene en sus filas toda una generación ya una segunda generación con formación y con las condiciones para continuar hacia donde tú ves esa proyección del prm como tal en estos cuatro años cuando lo primero es que evidentemente el doctor josé rafael abinader condiciones excepcionales bastión ético y de moralidad la república dominicana y yo debo confesar aquí que una de las razones fundamentales por la que yo decidí apoyar a luis abinader en sus inicios justamente por la conducta incachable de su padre yo tuve la oportunidad de conocer al doctor josé rafael abinader en el año 2000 cuando el compañero hipólito meji era presidente de la república el prd recién ganaba las elecciones y recuerdo una reforma fiscal yo era un jovencito pero siempre atento a las empresas a los negocios de mi padre y recuerdo una reforma fiscal en ese momento que introducía cambios importantes en el sistema impositivo y en algunas áreas de la vida nacional y recuerdo que conocí en el congreso nacional el doctor josé rafael abinader siendo senador de la república representando la provincia de santiago y recuerdo con claridad meridiana como la residumbre ética moral de ese senador él lo hacía un político distinto político que tenía un alto sentido del honor un compromiso con las mejores causas de la sociedad recuerdo que en aquel entonces nosotros conversamos con él para unos temas relacionados al sector de la motocicleta que es el sector en que siempre mi familia ha trabajado y recuerdo de la capacidad que él tuvo de escucharnos de interpretarnos pero de actuar con apego y con sentido ético y yo tenía ese recuerdo permanente en mi memoria y luego cuando se me presenta la oportunidad de bueno de apoyar a y trabajar en un proyecto político y conocer a luis abinader pues evidentemente que una de las razones que catapultó mi apoyo hacia él fue haber tenido esa experiencia maravillosa con su padre que simboliza y simbolizó para nosotros un bastión ético y de moralidad y una conducta intachada entonces ese referente apegado a ese referente que viene con un origen noble de una familia de esa trayectoria pues evidentemente que lo compromete y refuerza aún más en su sentido de país de nación en su visión de lo que debe ser una conducta ética del ejercicio de una función pública yo creo que el partido revolucionario moderno ahora las nuevas generaciones la nueva política que tenemos el compromiso de nosotros reivindicar lo que ha sido la trayectoria de todos esos hombres historia como fue el doctor josé rafael abinader como lo fue el doctor josé francisco poña gómez bueno que nos legaron y nos aportaron una visión de un sentido de la política de alto compromiso con las mejores causas de la república dominicana y entonces nosotros lo que tenemos es que reforzar esa visión remontarnos a la andadura histórica de lo que fue esa visión tradicional de la política de servicio ciudadano de apoyo a las causas de los más necesitados de utilizar la política como un instrumento de transformación en la república dominicana de que la política recupere su vocación transformadora que fue lo que se perdió en los 16 años los gobiernos del pld la política dejó de ser un instrumento para transformar causas y ponerlas al servicio de la gente y pasó a ser un instrumento puramente de servicio personal para que los funcionarios sacar ventajas y prebendas de carácteres puramente personales y entonces nosotros tenemos que reivindicar ese pensamiento histórico que configuró la lucha política del pasado y que sirvió para que nosotros las nuevas generaciones nos motiváramos y entráramos a participar entonces yo creo que nosotros con una mirada apuesta hacia el futuro reconociendo que vivimos en una sociedad muy diferente muy distinta a la que tenían esos grandes líderes del pasado pero que una sociedad que requiere y que demanda de que su liderazgo también se comprometa con causas de que entienda que la lucha política no es una lucha por el poder simplemente por el poder o para acumular dinero o para acumular jerarquía frente a los demás ciudadanos sino que la lucha política es una lucha para desarrollar a la sociedad dominicana en función de causas nobles de causas patrióticas como es luchar contra la desigualdad social por ejemplo que es una de las tareas que nosotros estamos abordando seriamente dentro de las posibilidades de la función pública que tenemos y bueno nosotros tenemos que trabajar con la mirada puesta en eso los desafíos de la república dominicana en el siglo 21 son enormes los retos que tenemos de frente son muy elevados pero yo siento que si lo hacemos con la formación con el decoro y con el compromiso que nos dejaron nuestros líderes del pasado y mirando lo que tenemos de frente hacia el porvenir pues saldremos airosos sin ninguna duda promesa la gente escucha hablar de promesa promesa cal mediante el decreto presidencial número 608 guión 12 y su modificación mediante el decreto número 168 guión 13 se dispone que el programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico promesa cal sea la única central de suministro de medicamentos insumos sanitarios y reactivos de laboratorios que satisfaga la demanda del sistema público nacional de salud garantizando la calidad acceso y uso racional de manera oportuna segura y suficiente dirigido a todas las instituciones que integran el sistema público nacional de salud como son los hospitales sus centros y unidades de atención primaria del ministerio de salud pública igualmente a ciudadanos afiliados al régimen subsidiado de seguridad social cuál es en sí la función y hoy en día al ser uno de los principales pilares en el área de la salud cómo se puede sentir la gente que va recibiendo esa respuesta que tanto anhelan promesa el programa de medicamentos esenciales que tiene dos labores fundamentales la primera suministro abastecimiento de hospitales de hospitales de hospitales de la red hospitalaria también tenemos entonces la otra parte de las farmacias del pueblo además del gran almacén de abastecimiento de hospitales de la red hospitalaria también tenemos 564 farmacias del pueblo y hoy vamos a inaugurar dos nuevas farmacias vamos a la familia de la farmacia del pueblo va a crecer hoy hasta 566 y entonces también tenemos la responsabilidad de que esas farmacias las farmacias populares puedan tener también los productos necesarios las medicamentos la medicina los medicamentos que demandan las familias especialmente la familia de casos recursos para que el tema de la salud no sea un dolor de cabeza y que puedan entonces ellos adquirir a precios es bastante accesible bastante módico lo que son sus necesidades de medicamentos de medicina en sentido general entonces el desafío que nosotros tenemos en promesa es garantizar el suministro garantizar el abastecimiento mejorar sistemáticamente la calidad de los productos que nosotros adquirimos y también devolverle la confianza a la ciudad a la ciudadanía de que en promesa las cosas se están haciendo con un estricto apego a la ley de compras y contrataciones que nosotros tenemos un sentido ético un sentido de transparencia que siempre estamos apegados y dispuestos a la rendición de cuentas porque estamos manejando fondos públicos que son parte del patrimonio dominicano es el dinero que la gente paga en sus impuestos y que por lo tanto el pueblo dominicano está en capacidad de reclamar y de saber en cada momento que se hace con ese dinero y entonces nosotros estamos trabajando para eso para reforzar institucionalmente la institución que la gente entienda que promesa es una institución fortalecida institucionalmente de manera que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad y al mismo tiempo entonces nosotros mejorar de manera integral la cadena de suministro la gestión de la cadena de suministro para que esos medicamentos y estos insumos médicos estén ahí a la hora de que un dominicano o una dominicana visite un hospital o visite una farmacia del pueblo es una tarea fuerte es una tarea ardua sobre todo por las condiciones en las que nosotros hemos heredado hemos recibido la institución sin embargo nosotros no tenemos ningún temor y estamos trabajando de sol a sol cumplimos 100 días de gestión y ya tenemos el logro significativo que mostrar ya hemos por ejemplo nosotros hemos encontrado los niveles de abastecimiento un 57 por ciento al asumir la gestión ya estamos por encima de un 80 por ciento quiere decir que ya se va anotando dentro de los hospitales dentro de la formación del pueblo que los inventarios están mucho más fortalecidos mucho más consolidados y que está la disponibilidad para que la gente tenga el acceso oportuno a medicamentos como es la razón de ser de propiedad de manera que nosotros sabemos que tenemos un trabajo fuerte por delante pero tenemos las herramientas tenemos el equipo es necesario y contamos también con el apoyo decidido del presidente de la república para salir bastante airosos dentro de este nuevo desafío que nos ha presentado la vida en cuanto a promesa tiene condiciones de ayuda social a la población o sea sí claro que sí uso de tarjetas o simplemente venta a menor costo de la medicina nosotros tenemos 12 12 13 programas especiales orientados a la salud de diferentes naturalezas que nosotros también hemos encontrado en condiciones muy débiles pero que lo estamos ya revisando renovando y fortaleciendo para que el año que viene esos programas impacten con fuerza a esos grupos para los cuales están orientados y también promesa ejercer una labor social a través de bueno de la donación de medicamentos a diferentes instituciones de la sociedad que van solicitando instituciones gubernamentales instituciones de la sociedad civil que van solicitando medicamentos de bajo costo y que nosotros si estamos en condiciones no nos afecta lo que es la programación para los hospitales y para la farmacia pues estamos también colaborando en ese sentido para que la gente entienda que la mano amiga de promesa está presente tal como nos ha dado instrucción el presidente de la república luis abinader nosotros somos una institución con un alto carácter social con una vocación de servicio permanente en favor del pueblo dominicano y hacia allá estamos conduciendo la institución una institución de servicio una institución que debe estar a favor siempre de mejorar la salud de la población y de manera especial de los grupos de escasos ingresos de escasos recursos de la gente más vulnerable pero a gilberto santana un hombre que es un batallado es como uno dice eso es un fallador político pero un hombre que no sé no se circunscribe a los que se quedan en un escritorio dando instrucciones y revisando sino es un hombre de campo gilberto tu experiencia en promesa ahora mismo como usted ha sentido bueno primeramente la gracia al director pere por permitirme estar aquí cerca de ti a ti fabio y observando la pregunta que hace también sincronizada y observando la respuesta del director exactamente positivo de verdad que te puedo decir que yo no había podido llegar a un lugar tan correcto y que me haga sentir tan cómodo como estar al lado de Adolfo de él la razón es las condiciones con las que él dirige esa institución la honestidad el trato a las personas que es verdaderamente lo que más satisfacción me da de manera que yo estoy encantado de poder ayudar a Adolfo en todo lo que te me alcance para que él sea uno de los mejores funcionarios en su gestión así que estoy totalmente contento gracias de esta entrevista nunca lo olvidaré por lo profesional que han sido la pregunta que tú has hecho y por también la forma correcta en que Adolfo te la ha respondido Adolfo gracias Gilberto gracias Gilberto la verdad que contar con un equipo de apoyo es yo creo que también una diferencia que ayuda y motiva al funcionario mira Adolfo se involucra uno en la parte humana con la situación en el área médica si promesa es una institución envolvente promesa es una institución que nos convoca a ser mejores seres humanos que convoca la causa más noble de la sociedad porque trabaja por la salud pero trabaja por la salud de la gente humilde de la gente necesitada de la gente que menos tiene de la gente que menos puede de los desheredados de la fortuna como yo le llamo entonces por supuesto yo cuando entré a la institución algunas personas me dijeron que me iba a enamorar del trabajo de promesa yo nunca pensé que iba a dirigir esta institución tampoco nunca por la mente me pasó que yo iba a trabajar en el área de la salud porque no era mi área vamos a decir de experiencia yo me veía me visualizaba en otra área del gobierno me visualizaba más en el área quizás económica o trabajando por la reactivación del empleo pero bueno el presidente tuvo esa decisión y nosotros hemos llegado aquí a promesa escala esta institución y nos hemos ido enamorando del trabajo de la labor social y hemos terminado ya convencidos de que el ser humano debe servir al prójimo debe servir a los demás para que su existencia tenga valor tenga sentido yo creo que una vida sin propósito es una vida vacía y promesa nos está dando nosotros un propósito muy importante que nos estimula a ser mejores ciudadanos y que nos estimula cada día a levantarnos en horas de madrugada para servir a la gente y para trabajar y con mucho entusiasmo no importa el tamaño del desafío que tenemos de frente siempre estamos motivados siempre estamos con mucha energía con mucha emoción porque la verdad es que cuando nosotros resolvemos temas de salud cuando nosotros podemos en el caso de hoy abrir estas dos farmacias impactar positivamente 15 mil personas 15 mil habitantes y cambiarle entonces el rostro de los bolsillos y cambiar el rostro de la salud en estas comunidades pues definitivamente que es una convocatoria al trabajo decidido y a seguir hacia adelante bueno de verdad que para mí es una experiencia original primera vez que nos toca visitar una farmacia del pueblo me llamó la atención cuando conversé contigo y me invitaste me dijiste al menos que no nos quieras acompañar a Nagua digo yo pero ven acá de tantas cosas tan cerca que tenemos hoy hacia donde me llevas pero vamos porque realmente me motivó y saber que se está haciendo un trabajo de una manera honesta pero programada y con la conciencia de lo que se está queriendo lograr yo creo que también es loable y hay que reconocerlo en mi caso de más está decirte que cuentas con nuestro apoyo en el sentido general siempre hemos estado al servicio de la causa y hoy por hoy también nos sentimos orgullosos de que el desempeño de la función sea uno de los puntos que se puedan marcar en estos primeros 100 días gracias Fabio aquí vamos en la autopista del nordeste rumbo hacia María Trinidad Sánchez que es una provincia muy querida por mí con la cual yo tengo grandes afectos y bueno, sí, es así, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir contigo en este viaje de invitarte y de que tú puedas también palpar para que puedas ver efectivamente el trabajo que nosotros estamos realizando porque siempre se ha dicho que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín que los políticos somos de una forma en la oposición y muy distinto cuando estamos ejerciendo una función pública bueno, estas son las oportunidades que nos brinda la vida para saber que el compromiso existe que la vocación está ahí, está intacta y que nosotros a pesar de que ya no somos oposición y que somos gobierno no hemos tenido esa transformación que se dice que el poder, que la oposición es pública, bueno, que cambia la manera de ver las cosas decía el doctor Joaquín Balaguer en los carpinteros si quiere conocer a un mundito, dale un mandito nosotros hemos tratado siempre de tener los pies en la tierra de no dejar que la función se nos vaya a la cabeza y más bien de seguir enfocados en trabajar en beneficio de la gente y en eso estamos cumplir con realmente lo que es un servidor público sí, de eso se trata el presidente Luis Abinader siempre que tiene la oportunidad de conversar con nosotros lo manifiesta, nosotros no somos funcionarios, nosotros somos servidores públicos nuestro trabajo aquí no es acumular poder, nuestro trabajo es servirle a la gente la oportunidad que la vida, que Dios, la vida y el presidente nos ha dado debe ser una oportunidad aprovechada para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano y entonces que sea la gente luego del trabajo realizado la que evalúe lo que ha sido nuestro devenir, lo que ha sido nuestra impronta y que decida entonces cuál será la suerte que nosotros habremos de correr en el mundo de la política pero que sea en función del trabajo realizado que se nos evalúe y que se nos ponder y en eso estamos nosotros siguiendo la visión de nuestro presidente Luis Abinader y concentrados en desarrollar el mejor trabajo posible para que al final cuando ya tengamos que entregar la posición que ocurrirá en algún momento porque sabemos que los cargos son pasajeros las funciones son pasajeras que el balance sea positivo y que la sociedad dominicana valore de manera efectiva lo que fue nuestro paso por Promescal Bueno, en el caso nuestro, como espacio, televisión o programa estamos cumpliendo uno de los roles con los cuales fue concebido el de vamos es eso vamos hacia el territorio a ver lo que realmente se está haciendo porque tal y como dices, muchas veces es con guitarra y otra con violín pero también cuando se le lleva una imagen fría al público la gente cree que es algo preconcebido sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de también ser actores principales y participar de esos eventos pues ya ahí la cosa es diferente y esa es parte de nuestro rol y por eso te agradecemos que hayas aceptado que te acompañemos que cuando hablamos contigo te sientas en la libertad de decirnos vamos vamos, vamos, vamos a las gordas y vamos a Matabonita en el día de hoy y me entusiasman a venir aquí en la mañana de hoy para entregar un proyecto maravilloso de cambio un proyecto que se enmarca dentro de la visión del presidente Luis Abinader de mejorar de manera efectiva, rápida la salud del pueblo dominicano hoy con la entrega de estas farmacias primero aquí en Las Gordas y luego en Matabonita estamos hablando con los hechos ya no con promesas ya no con discursos de campaña hemos venido con pruebas fehacientes y concretas con realizaciones materiales que expresan cuál es la voluntad del gobierno del presidente Luis Abinader porque este es un programa social que va a mejorar las oportunidades para que nadie se quede detrás un Force del programa social para ser el aislador para participar de las redes cobertas y luego en nosotros Gracias por ver el video.